Cuéntame todo esto, parte por parte por favor, siéntate. Nicolás, no me aguanto Joaquín, es el hombre más mentiroso del mundo. Nos llevamos ni una semana de casados y ya está mirando a ver cómo me va a poner los cachos. Terrible, qué tristeza, ¿no? Duró muy poco la felicidad. Conozco una muy buena terapista de pareja, ¿sabes? Ay, Nico, no seas así. Tú sabes que vine a verte porque eres el primero y el más importante. Ay, no, 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 que jartera, no vengas con esas confesiones que sabes cómo me incomodan. Bueno, está bien. Vivamos nuestro amor sin palabras y sin tiempo. ¿Y qué quieres? ¿Que reanudemos ya nuestra relación o buscamos un sitio menos público? Nicolás, tú estás separado, ¿no? Sí, sí, pero es que eso no es ninguna excusa para que llegues así sin llamarme, con maletas y todo. Por lo menos, por lo menos, no sé, en tropas de matrimonio. Yo sabía que me ibas a salir con una estupidez de estas, pero por lo menos esperaba encontrarme un amigo en este momento tan difícil que estoy pasando, Nicolás. Ay, bandida, ¿tú por qué tienes que hacer una novela con todo esto? ¿Qué? ¿El capítulo 102 o qué es la cosa? Bienvenida, esta es tu casa, ¿sí? Estoy separado. ¿Cómo lo siento? Eso no quiere decir que no tengamos que guardar las apariencias y que esas maleticas signifiquen que te vas a quedar aquí toda la vida. No, 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 no. Está bien, yo sé que cada uno necesita su espacio. Tan pronto, Joaquín me dé mi parte y me compro un penjados. Una semana. Te quedas una semana y un solo día más. ¿Con servicios incluidos? Bueno, ven, te preparo tu habitación que es al lado del cuarto de los niños y después hablamos del room service. Ah, ¿y ahora le llaman room service? Ey, 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 oye, ¿qué significa esto? ¿Me llamo Yonocargo? Pocholo, usted tiene toda la razón. Esas mujeres que tenemos que estar mirando. ¿Nos vamos para acá? ¿Y no será? Ay, Pocholo, usted me dijo que me iba a acompañar a encontrar a la mujer de mi vida esta noche. Sí, pero es que... ¿Saben qué, Pocholo? Es que esas viejas están como felitas. Horribles. Pero bueno, nosotros no es que seamos muy bonitos, que digamos. Entonces vamos. Vamos a encontrarlo. Hola. Hola, soy Álvaro Larrea y él es mi amigo Diego García. Nada, mucho gusto. Mi nombre es Elena Díaz y el de mi amiga es Manuela Beltrán. ¿Podemos sentarnos? Claro, si no hay más remedio. ¿O prefieren quedarse solas? No, no, no. Oiga, ¿ustedes siempre son así tan extremadamente educados? Sí. A ver, ¿no han oído el dicho que es mejor pedir perdón que pedir permiso? Siénteme. No, estoy de acuerdo. No, no, pero a ver, de verdad. Siéntense, nos acompañan un ratito. Así les cuentan algo más de sus vidas. Si es que se nota luego es que sus vidas son muy interesantes, ¿sabes? Mucho gusto. Diego. Álvaro. Álvaro. Salud. 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 Hola, Mariluz. Vine tan pronto pude. ¿Cuál es la emergencia? Necesito que me contestes una pregunta. Permiso. Gracias. ¿Qué clase de truco infantil es este? No, ningún truco, Marcelo. Simplemente necesito que me contestes una pregunta. Yo no tengo nada que hablar con vos, Natalia. No te equivocas. Hay una duda que necesito que me aclares. ¿Por qué no vas a mostrar tu río en su toma de él? No. No vamos a ninguna parte. Necesito que me contestes por qué declaraste en mi contra. En el proceso de interdicción que me puso Nicolás. ¿Eso te dijo ese canalla? Sí, eso no lo confirmó nuestro abogado. Y las tres queremos saber por qué. Yo les voy a preguntar algo y espero no se molesten. ¿Ustedes son gays? No, no, para nada. Qué pena con ustedes. Perdonen a mi amiga, pero es que ella es muy sincera. Imagínense que la otra vez estábamos aquí con un par de tipos buenísimos. La estábamos pasando súper rico y se pusieron recariñosos. Pero entre ellos. ¿Te acuerdas? Bueno, pues nosotros no se preocupen porque Pocholo y yo solamente somos amigos. Además, con lo feíto que es, yo no me iba a fijar en él. Ah, bueno, pues en tal caso, entonces, ¿por qué no nos vamos a un lugar como más movidito? ¿No les parece? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Helenita, claro, con mucho gusto, yo voy a donde usted quiera. No, ¿eh? Bueno, Rico, ¿por qué no vamos a bailar? Ah, ¿a bailar? Sí. Lo que pasa es que tengo un problema. Yo no bailo muy bien. Si no les molesta... Ay, no, no, qué pereza, ¿bailás? Yo tampoco bailo muy bien. Porque más bien no nos vamos a mi apartamento, ¿ah? Ay, Elena, ¿cómo se le ocurre? Ya, Manuela, ya. Ah, llevo dos meses de regreso en el mercado del usado y estoy un aburrido, mamita. Además, despeloquémonos hoy, ¿qué importa? Sí, 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 claro. Sí, yo también estoy recién zaparado y ya, estoy cansado, estoy aburrido de estar rumba sin sentido. Se para, ¿no? Ay, bueno, nos vamos los cuatro. ¿Usted qué dice, Álvaro? ¿Le hacemos caso a la loquita de mi amiga? Sí. Bueno, yo es que primero tengo que ir al baño. Yo también lo hago. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ya, perdón. Bueno. Ay, Elena, ¿usted está loca o qué? No, mamita, estoy urgida y desesperada más bien. Ay, pero es que están como feitos. Ah, mi hijita, yo estuve casada con el tipo más lindo del mundo y a ver, ¿para qué me sirvió? Para nada. Además, más vale feitos, pero crendones. Además, ¿qué? Solo una salida. Tal vez no pase nada. Ay, pues sí, ¿no? O tal vez sí, piensa venir. Bueno, salud. Qué suerte la nuestra, Pocholo. Hace rato hemos debido salir a patrullar. ¿Y vamos a ir al apartamento de esas viejas? Pues claro, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tal que las cosas se nos den? Mameloco, yo no me voy a acostar con alguien que acabo de conocer. ¿Y qué tiene de malo, Pocholo? Tranquilo. Además, usted es un hombre separado, un hombre libre. En tal caso, pues, usted váyase con esas mujeres y yo me voy para mi casa. ¿Pocholo se va a tirar del plan? De esos prejuicios tan bobos, ¿me va a dejar colgado de la brocha? Pues, si quiere yo lo acompaño, pero para que hablemos con esas viejas, para que nos conozcamos. Sí, hablemos. Y si esas viejas lo que quieren es candela. Entonces, lo dejo con mis mejores deseos. Pocholo. ¿Eh? ¿Usted conoce estas máquinas? Pues, por supuesto. Las hay por todos lados, mameloco. Venga, denme monedas, denme monedas. ¿Eh? ¿Monedas? Ay, esto me falta. Creo que es inútil que me ponga a discutir con ustedes, ¿no? Sí, he sido un canalla. Y no hay nada que lo justifique. Pero les propongo un trato. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Mamá. Estoy dispuesto a irme del país mañana mismo. Salirme de sus vidas. Sin dejar rastro. Ay, pero qué generoso. ¿Y cómo por qué cree que nosotras lo deberíamos dejar ir? A ver. Ya trataron de meterme en la cárcel una vez. Y la adorada Natalia me sacó en un par de patadas. ¡Acéptenlo, mujeres! No tienen nada en mi contra. Está equivocado, mi triotí. Nos enteramos de la mujer que usted operó en la clínica de Buenos Aires sin tener un título y que hace pocos días murió. Pero eso fue que huyó de Argentina, ¿verdad, Marcelo? Eso fue un accidente. Primero y segundo fue hace mil años. Y el caso ya se ha sido. Pues otra vez se equivoca, doctor Mitriotí. Porque la familia de esa mujer está decidida a testiguar en su contra. Al igual que todas las mujeres que están en esta lista. ¿Y estas quién carajos son? Esa es una lista de todas las mujeres que tuvieron complicaciones en cirugías suyas. Y que estarán dispuestas a declarar en su contra cuando les digamos que usted ejerció la medicina sin graduarse. Esas deben ser las personas que estamos esperando. Ustedes no serían capaces de hacer algo así. Pues ya hicimos nuestras primeras denuncias. ¿Y quiénes son? Esos son los detectives que vienen a detenerlo, Marcelo. Buenas noches. Marcelo Mitriotí. Somos de la policía. Alfonso. Necesito comentarle una cuestión. ¿Qué se le ofrece? Es lo siguiente. Una amiga mía se va a quedar unos días aquí en la casa. Se va a quedar aquí, en el cuarto de huéspedes. ¿Qué vieja es la que va a meter ahora en la casa? No, no, no. Es Amanda Sánchez, la visitadora. Acuérdese, la que se casó con Joaquín en Girardot. Pobrecita. Se acaba de divorciar y no tiene dónde ir. Qué berraco, papá. ¿Para eso echó a mi mamá de la casa? ¿Para meter sus amantes? No, no, no. No es mi amante, hombre. La estoy ayudando. Ayudando a separarse. Claro, dándole más motivos, ¿no? A ver. Yo no tengo por qué aguantarme sus insinuaciones. Yo no tengo por qué aguantarme las guisas que usted le da por meter en la casa. Respeto, señor. No, respéteme usted. Usted es el que nunca nos ha soportado a nosotros. O saca a esa vieja de la casa o no respondo. Amanda se queda aquí. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Me va a pegar? Pues ganas no me faltan. Pero como usted es mi papá y yo no voy a ser tan grosero con usted, no. Pero si no la saca, me voy yo. Pero qué linda excusa, enano siniestro. Me sacó barata, ¿no? Árguese de aquí. Yo no lo voy a extrañar para nada. Perfecto. Pero usted, señor, se va a quedar solo. Solo en la vida como un perro. Bueno, qué rico estar aquí. Vamos a sentarnos. Y nomás se va a pasar bien rico. No, Diego y Elena están haciendo... Ellos están en la terraza porque querían estar solitos. Se juntaron el hambre y las ganas de comer juntos. Y nosotros no nos vamos a quedar atrás. ¿No? Siéntese. Sí. Y nos ahorramos ese pedacito donde usted me cuenta lo del colegio. Ay, Dios mío. Etcétera. Y más bien le ayuda a desinhibirme. Pero usted es una niña como desinhibidita. Sí, pero no le gusta. Ay, no, perdón, perdón, perdón. Disculpe, pero... Perdón. ¿Qué quiere? No, tranquilo. Sigan ahí con eso. Mientras yo voy a agarrar un asuntico que tengo pendiente. Yo me voy y Mameluco se va conmigo. ¿Mameluco? ¿Y yo por qué? Se va conmigo, tenemos que hablar, Mameluco. Lo dicho, lo dicho, salieron maricas. Ay, no. Oiga, ¿y Mameluco es una pola? Usted me tiene que explicar esta idiotez, Pocholi. Pero, Mameluco, ¿cómo se va a acostar con una vieja que acaba de conocer? Es una sola nochecita. Además, la mujer está muy orgida. Es como un acto de caridad. Regresemos. No, 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 no. ¿Usted se conoce cuento, Mameluco? Esa vieja es de lo más resabiado que hay en esta tierra. Se le nota. Precisamente por eso, porque quiero que me enseñe. ¿Ahora usted qué le dio por la timidez? Mameluco, usted estaba bien cuando teníamos 20 años, pero ahora no nos vamos a venir a comportar como unos adolescentes. ¿Serán otra vida? Una sola nochecita. Mameluco, ¿usted se siente solo? Pues claro que me siento solo, torpe. Pues qué pena, compadre, porque ese no es mi caso. Y el remedio para mi soledad no es ese tipo de viejas, ni todas las noches de parranda y aventura que usted me proponga con viejas así de descuiciadas. ¿Y entonces? Lo que yo quiero en esta vida, lo que realmente quiero con esta arma, aún sabiendo que no necesito de nada más, tiene un nombre propio. Pachita. Es lo único que me puede hacer feliz. Mameluco. Yo sigo enamorado de su hermana. Ay, mamá, quité esa cara. ¿Qué le pasa? A ver, cuénteme, ¿se está arrepintiendo? ¿No le quedó claro la clase de ampón que es mi trioti? Claro que sí me quedó claro. ¿Entonces? No, mi amor, lo que pasa es que igual sigo sola. Es como si tuviera una brújula para dar con los peores tipos. Primero su papá, después de ese gaucho encantador de serpientes. Ay, mamá, tranquila, mire, yo sé que van a venir tiempos mejores. Por ahora concéntrese que mi papá no la vaya a dejar sin un peso. Estoy tan desanimada que no tengo ni siquiera ganas de eso. Ay, no, mamá, qué pena, pero yo sí. Y ni Alfonso ni yo vamos a dejar que eso pase. Después sí haga lo que quiera, goces de la vida, viaje, estudie. ¿Estudie? ¿Me va a tocar hacer la misma de Pocholo? ¿Estudiar de vieja? No, pero ¿por qué no? Claro, primero le damos la lección de la vida a mi papá con ayuda de mi trioti, eso sí. Y después usted haga lo que quiera, mamá. Si quiere estudiar, estudie a ver qué quiere hacer. Si quiere tirar de un bonje, de paracaídas, ¿qué quiere hacer? Sí, pero yo no quiero que esté triste. Por cierto. Ay, Pocholo, usted lo que tiene que hacer en la vida es olvidarse de Pachita. Pueda que estando con esas mujeres no sea la solución, pero ayuda. Ese es el camino directo a la amargura. Yo no puedo ni quiero olvidar a Pachita. Ay, pero le va a tocar, señor. No, lo único obligatorio en este mundo es la muerte, mameluco. Ya, Pocholo, olvídese de mi hermanita. Ella está con el doctor Motato. Tenga resignación, valor. Apriete el clavo. No, 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 no más. No más. No, señor. Yo no voy a tener más resignación ni con el repudio de mi papá. Ni con tener que salirme del colegio. Ni con tener que trabajar como un esclavo toda la vida. Ni con los insultos de Mariluz. Se acabó, carajo, se acabó. ¿Y entonces qué va a hacer? Luchar como un tigre. Luchar por el amor de Pachita. Y que me pongan cien botatos, si es el caso, que yo los atiendo con una sola mano. Que me pongan enfrente de todos los obstáculos. Yo no me voy a dejar. ¿Sabe qué? Usted se va a estrellar contra una pared. Bien, pero prefiero morir en el intento. Se acabó. El pocho lo ha resignado. El poquito. Nada me va a detener. No me voy a dejar. Aunque el amor me cueste la vida. Que me pase de frente y me coja con los pantalones bien puestos. Porque yo amo a Pachita. La amo. Cállese, hombre. Que me voy a cargar. Yo amo a Pachita. Y cuídese. Porque aquí voy con el corazón en la mano. Más terco que una mula. Cállese. La amo, Pachita García. La amo. ¿Qué fue? El zapatazo, novio. Y no me humillo. Yo amo a Pachita García. La amo con todas las fuerzas de este mundo. Hijo de madre. ¿Es a la ventana donde tiraron ese zapato? Que camine, hombre. Mami, loco. Prométame que usted me va a ayudar con Pachita. Yo la amo. Me va a ayudar, ¿cierto? Sí, sí, la voy a ayudar, pero camine. Hijo de madre, ¿salieron? ¿Usted qué hace aquí? Ay, Alfonsito, es que como su mamá me dio posada, yo creí que me podía quedar unos días. Violeta, lo que pasa es que mi mamá ya no vive aquí. ¿No? No, hubo un problema y se fue. ¿Será que usted me puede dejar quedar? Lo que pasa es que hubo otro problema y yo también me voy. ¿Se va? ¡Enano, siniestro! ¿Ya se largó esta casa? ¡No! No me he ido, señor, pero ya pedí mi taxi, así que no se preocupe. ¿Pelió con su papá? No. ¿Y entonces, para dónde cojo yo? ¿No se estaba quedando en la casa de Pablo? Sí, allá estuve. Pero como Pablo está en la cárcel por culpa mía, no creo que me pueda quedar allá. Ay, Violeta, usted sí es como todas las viejas, ¿no? Pablo no está en la cárcel por su culpa, él está allá por culpa de él, porque él cometió unos errores y tiene que pagar por ellos. ¿Para dónde va a ir? No sé, ¿para dónde usted vaya? ¿Me puedo ir con usted? Camine a ver. ¿Y para dónde vamos? No sé, creo que para donde mi tía, supongo. ¿Mariluz? ¿Alguien reportó un fuego? Nena, al fin solos. ¿No me dijiste que tus hijos estaban aquí? No, nada de eso. Ya eché al último. O sea que podemos hacer de las nuestras con descaro, desenfreno, alevosía. Ay, qué rico, mi amor. Qué palabras tan dulces para este afán que tengo y con lo rugida que estoy. Tú sabes que soy un romántico empedernido. Mi mierda, mi mierda. Ay, mi fío. ¿Qué pasó? Ay, clica. Huele sin mundo. ¿Qué huele? Oye, pero no, a mí, a mí no me huele a nada. Hueles como a flores muertas, oiga. O como a pachulí. No, eso fue queso, Raida. Hició algo en este cuarto, estoy seguro. Nico, ¿qué perfume te echaste? No, no, no. Un momento. Esto es una loción importada. Es finísima. Una loción francesa. Ay, por cierto. Ay, tú sí. Ay, mamá. Oye, carajo. ¿Qué es esto, la...? Pocholo, qué alegría que hayas llegado. ¿Y usted qué hace, Mariluz, con la luz apagada, a solas, a estas olas de la noche y con todo eso al aire? Siéntese. Es que estaba pensando en usted y decidí tenerle una sorpresa. Quería invitarlo a un baño en Latina González, que me hiciera un masaje con aceite, que nos tomáramos una botellita de vino, que dice, ¿me acepta la invitación? Entonces no está mandita por allá, Miriancita. No, no, me ha perdido, no. Lo que pasa es que está un poquito demoradita. Pero ya, de venir para acá, no se preocupe. Sí, sí, sí. Pensé que había parado en su casa a una escala técnica. Bueno, que esté muy bien, ¿oyó? Ay, puerco, ¿por qué anda esta mujer hoy? Ni siquiera marca la cita bien en esta pinche libreta. ¿Será que ya llegó a la casa? A ver. A ver, esta porquería que lo tiene aquí. No, no, contesta ahí. ¡Puerco, la vida la mía! ¿Pasó algo, Tom? No, señor. No pasó nada. Estoy haciendo aquí ejercicios, ¿no se da cuenta? ¿Y usted qué? Está buscando un memorando entrando a mi oficina en golpear siquiera ahora. ¿Me está con calenturas, Mariluz? Sí, Pocholo, ¿para qué se lo voy a negar? Pues, le va a tocar darse una ducha bien fría Porque esa calentura yo no se la voy a quitar ¿Qué lo que me está diciendo? ¿Qué clase de grosería es esta, Pocholo? No, la grosería es suya, señora ¿Vamos a volver a empezar como antes? ¿Está aburrida estar sola? ¿Está pensando en la herencia de mi papá? ¿Cómo se le ocurre ofenderme de semejante forma, Álvaro? Yo ni siquiera había pensado en eso Si estoy haciendo esto, es por Sarita, es por sus hijos Por ellos fue que yo decidí darle una segunda oportunidad No, usted no me da oportunidades, Mariluz Fui yo el que malgasté todas las que le di Pero, ¿sabe una cosa? El chuzo se cerró Y ese imbécil que le perdonó todas sus embarradas Se fue para siempre y no va a volver jamás Tan poquito le importan sus hijos Yo no creo en sus buenas intenciones Mariluz Y finalmente este es el resultado de años de mentiras De mentiras a esa familia Que usted se encargó de destruir No, señor Qué pena, pero usted a mí no me puede echar la culpa De todo lo que pasó No, yo también tengo la culpa La culpa por dejarme manosear de usted Una y otra vez Pero ese error No lo voy a volver a cometer Jamás Permiso Y si mis hijos me necesitan Estoy en la casa de Mameluco Y tápese Antes que se resfríe Nena, estoy de regreso Ya no tengo esos molestos olores en mi cuerpo, ¿ok? Ay, Nico, perdóname Es que no sé qué me pasa Yo creo que es el estrés Desestrésate Para eso estoy yo aquí Para quitarte todas tus tensiones Tus tensiones musculares Tus tensiones arteriales Tus tensiones pélvicas Tus tensiones sexuales Ay, qué rico No, no, no ¿Qué es? ¿Qué pasa? Ay, Nico Yo sé, huele horrible ¿Pero qué es horrible? Ay, no sé No te me acerques Que me dan ganas No, no, gracias Por lo que me toca Estás de un chistoso No, alerta Es un tonto al lado tuyo Ay, Nico Perdóname, perdóname No sé No sé ¿Pero qué? Huele inmundo Sí, pero ¿por qué huele inmundo? A ver, respóndeme ¿Qué es lo que tiene mi olor? Ay, no sé Me tengo que ir a vomitar No, rápido, rápido No vayas a vomitar aquí en el cuarto No vayas a vomitar aquí en el cuarto Ay Ay, Amanda Amanda Amanda, ¿qué pasó? Amanda Ah, caramba Ahora, ¿qué hago yo? Amanda A ver, nena, responde Uy, ¿qué es usted que hace aquí? ¿Por qué? ¿Acaso no vivo aquí? Ay, pues eso creía yo Pero como nos llamó a avisarnos Que no lo esperáramos esta noche en la casa Porque de pronto se quedaba por fuera Que nada de nervios, pues Pensé que de pronto había cambiado de sede Ay, cómo está de chistosa mi hermanita esta noche Ay, Diego, ya, hombre Tranquilízate Ya, relájate, por Dios Deja ese genio de tatacoa que te va a hacer daño Más bien cálmate Y me cuentas qué fue lo que pasó ¿Qué pasó? ¡Pasó pocholo! Esta noche cometí una pocholada Típica pocholada Y me suzó la cara ¿Cómo así le embarró contigo? Estábamos con un par de viejas en un bar Unas catanas, pero con alguito de gimnasio Y ya cuando estaban borrachitas Y se pusieron chéveres Nos dijeron que Que nos fuéramos a un apartamento a tener más acciones Diego, espérate un momentico Porque yo no sé Si me interesa conocer los detalles De las escapadas sexuales De los dos amiguitos nerdos de cuarenta y pico Eso hubiera sido ideal Una escapada sexual Hasta la amenecer Pero no Al señor se le metió el remordimiento Y se le metió también la monja Y mejor dicho Hasta ahí llegamos Porque no puedo Pues me alegra mucho Que Pocholo se haya arrepentido De ponerle los cuernos a Margarita ¿A Margarita? Pues claro ¿Acaso no está de novio con ella? ¿Y qué tal? ¿Ya le iba a poner los cuernos? ¿Estaba borracho? Yo no lo había contado ¿Contado qué? Ahora quién será Mire quién es El famoso Agua Fiestas Me... Ven eso la mamiluco O la Pachita Qué pena molestarlos ¿Será que me puedo quedar unos días aquí? Silencio, silencio, señores Un brindis, un brindis Brindo por la mujer Más no por ella Sino por la pérfida bandida Que me robó la calma Hijo del diablo, teléfono Aló Aló, Joaquín Don Nicolás Larrea ¿A qué debo la desgracia de escuchar su voz, ah? No, no crea Aquí la antipatía es mutua Tengo la ingrata misión de decirle que Amanda está aquí en la clínica ¿En la clínica? ¿Cómo así? ¿Y usted por qué sabe? ¿Usted estaba con ella? Pues no le voy a decir mentiras Amanda fue a la casa a visitarme porque estaba muy compungida Porque ustedes se están separando Estábamos hablando ahí cuando ella de pronto se desmayó ¿Cómo así? ¿Se desmayó de carlar tanto o qué? Así le parezca extraño No, no me parece extraño Me parece sospechoso Ya, ya, ya Deja hacer conjeturas que no son, hombre Más bien, venga a verla ¿Está grave? Grabe no Pero sí es compuesta Aquí lo espero Ay, huepuerca descompensada Lo que debe estar agotada de tanto trajín Claro Del pecho a pecho y el despecho con el doctorcito Pero me van a ver Me van a ver ellos dos ¿Cómo no? Ay, huepuerca, vea Y no pagándole sueldo Ajá Bonito ¡Ebaristo! Yo no estaba durmiendo, señor, ¿no? Yo no estaba durmiendo No ha tan descarado Por lo menos espere que yo me vaya para echarse a dormir, oiga Perdón, don Juaco Pero como usted se puso a agartar Yo pensé que se iba a quedar a dormir ¿Se encontró lo que vino a buscar? Es que se está buscando una muerte pendeja usted Deme el revólver que tiene ahí ¿Le puedo preguntar para qué lo necesita? Claro, para pegarle un tiro a usted Y sigue haciendo preguntas pendejas Siento mucho, doctor, pero no se lo puedo entregar ¡Ah, no! ¡Vamos a ver! ¡Dame el revólver! ¡Hola, nenita! ¿Qué haces aquí tan solita? Mira que llegó su papi ¡Venga, siéntese acá! ¡Venga, capullito! ¡Mitriote! ¡Mitriote! Hermano, ¿usted qué hace aquí? Yo Un error ¡Un error! ¡Una equivocación! ¡Una injusticia! ¡Muchachos! ¡Se nos cotizó el padellón! ¡Un extranjero! ¡Ja, ja, ja! ¡Carne fresca! ¡Ja, ja, ja! Hermanito, menos mal vino Esta vaina está tenaz y me la tienen al rojo Yo no me odio a quedar, Pablo Apenas hable que mi abogado me saca ¿Por qué carajo se saca? ¡Un error! ¡Una injusticia también! ¡Un tipo me acusó de... ¡De asesinato! Mire, cabroncito No se las venga a dar aquí de lo que no es Nosotros sabemos por qué lo trajeron aquí Una cosa bien seria Una cosa que aquí no se perdona ¿Cierto, muchachos? ¡Sí! ¿Y qué? ¿Y este que llegó es su novio o qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ese man está sobrado ¡Ey, ey, 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 ey! Dejé de pensar tanto en Diego Él está rezongando por lo que les pasó esta noche Pero en el fondo está contento de recibirlo ¿Él le contó? Pues, sí, es que anda como una adolescente Desde que la tal Amanda esa le botó los perros Y eso le salió barato Porque las cosas pudieron ser peores Yo sé Aquí entre nos le agradezco lo que hizo por él esta noche ¿Qué? ¿Dañarle el plan? No, evitarle problemas Pachita, eso no sirve de nada Por evitarse problemas Por no hacer el oso Mameluco se olvidó de vivir Y ahí está pagando las consecuencias Bueno, eso nos ha pasado a varios Pues, a Mameluco y a mí nos puede incluir en ese club Pero no creo que sea su caso Pues, yo voy ahí poco a poco tratando de arreglar mi vida Ah, sí Y cómo le va con el doctor ese Bien, me va muy bien Ah, Felicito Bueno Ahora, si me permite Voy a tratar de atender esta cama A ver si puedo dormir algo Claro Que descanse Igualmente Ay, Nico Ay, Nico, no te acerques que me dan unas ganas de vomitar Ya, ya, ya No te preocupes que voy a guardar mi distancia Es por obvias razones Ah, ¿qué dijeron? Que porque eran dos me les iba a arrugar ¡No, señores! ¡Como aquí para usted, doña Descarada! Pero mejor Encontrármelos así, junticos Haciéndose los inocentes Así mato dos pájaros de un tiro ¡Qué! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, mujer ingrata! Te mueres por gata y por perrata Y contigo me llevo a tu amante, mi verdugo Hoy, gajo, me salió hasta bonito, ¿no? ¡Chieto ahí! Deja la visita que todo en serio ¿Y qué le dijo el son Sueci? No, pues está muy preocupado de que tú sigas bravo con él ¿Preocupado? Debería estar es arrepentido Y de venir a venir aquí de rodillas A pedirme perdón por la desafinada que se pegó Hasta con fama de maricas quedamos ¡Ay, viejo! Me imagino que eso te debió haber dolido en el alma Pero es que también a ti ¿Cómo se te ocurre haber invitado a Álvaro a esos planes? Además, no me parece bien que lo hagas Cuando el señor, pues, tiene novia ¿Novia? ¿Cuál novia? Si Pochoro peleó con Margarita hace rato ¿Peleó? ¿Cómo así tú? ¿Por qué no me habías contado nada? Eso me había pasado Me parece el colmo, Diego Que a usted se le pase a contarme una cosa así ¿Por qué tanto interés? Usted está con el doctor Motato Y las cosas de Pocholo Deberían tenerle sin cuidado No seas bobo, Diego Que yo no lo pregunto ni lo digo por eso Sino, pues, porque Pocholo es mi amigo Y me interesa saber de su vida Ah, no Ahí sí le va a tocar contratar una agencia de noticias O un detective Porque ese tipo está de un cotizado con las mujeres ¿Ah, sí? Sí Esta noche fue el que abordó a las viejas Estudias o trabajas Que tan bonita Todo un profesional de la selección Y ahora soltero peor ¿Pocholo? Sí La vieja que se levantó estaba encantada Con él Con el cuento del colegio Y todo eso Ah, pues El capitán Ternura Ataca de nuevo Ahora sí Se me acabaron los percitos Digan lo que tengan que decir Porque estoy que no puedo en la rabia Ya, Joaquín, hombre Deje la pena Nicolás Nicolás Joaquín le está hablando en serio Le está un poquito borrachito Ay, que te pensó que yo estaba chistoseando Le voy a mostrar que no se punche y pluma ¿Dónde quieres primero, ah? Ya, ya, ya Yo le creo, hombre Yo le creo No vaya a cometer semejante supidez Hombre, mire que empiece con esta, ¿acaso? ¿A quién? ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a matar a su mujer? ¿Ah? Esta mujer que está esperando un hijo suyo Amandita, usted está embarazada Sí Ay Ay, Amandita Mucha vez Yo la barriguita Sí Amanda tiene Tres semanas de embarazo No entiendo absolutamente nada Con mucho gusto yo le vuelvo a explicar, tía Me peleé con mi papá y me fui de la casa Eso lo entiendo perfectamente, Alfonso Pero lo que no me explico es a qué horas apareció mi violética del alma en esta película Yo me estaba quedando en la casa de Pablo Pero como lo echa el tarro Pues obviamente ya no puedo Y en estos días me estaba quedando en la casa de Alfonso Pero con lo último No, niña, pero qué vida la suya Debería escribir un libro ¿Me puedo quedar? Pues claro, muchachos Este inquilinato está abierto 24 horas al día Siete días a la semana Eso sí va a tocar en colchoneta Para que ya todas las camas están vendidas Pochón, ¿Usted qué está haciendo? ¿Quién se le va a meter al cuarto a Pachita? ¿Usted está loco o qué? Yo solamente iba a gatearle a mi hermana ¿Cómo se le ocurre, mami, loco? ¿El Aarón juzga por su condición? Yo solamente quería saber si estaba despierta Para, para, para... Sí, 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 cómo no Hagase el loco, hagas el loco Usted va a entrar sin confiar Pues el plan no estaba muy bien definido Estaba improvisando Y precisamente en ese momento Veo que no fui el único Que le hizo daño a la salida de esta noche Váyase a dormir, hombre No la embarré con Pachita de entrada Pero solo vea, vea Sabe que el que va despacio Llega lejos, vaya ¿Diego? Sí, Francisca ¿Qué se le ofrece? Creí escuchar voces No, no Eso debió que estaba... Debió ser que estaba soñando Pero siga durmiendo, tranquila ¿Sí le gustó la noticia? Ay, me parece la mejor noticia del mundo, mandita Sí ¿Entonces ya no me va a pegar un tiro? Ay, ¿cómo se le ocurre? Cuidado, calla boca Que no va a escuchar el guambito Tápelo en los oídos Es tarde, mi hijito Porque el niño ya debe haber escuchado Todas sus amenazas Y todas sus groserías Es que yo ni sepa que me dejo tocar No, señora, doña, doña Se equivoca Si alguien tiene motivo Para estar furios aquí Soy yo, no usted Pues a quejarse con el mono de la pila Porque mire, Joaquín Yo no le perdono este show Ay, ya, señores Señores, es medianoche Los pacientes en esta clínica duermen Joaquín, su esposa está embarazada Está delicada Tiene principios de anemia Ay, ¿verdad? Está tan achicopaladita, oiga Claro Me siento morir Mire, conciéntala Sígale la cuerda Llénela de mimos Ay, pero por supuesto Yo la voy a querer mucho, ¿vea? Le voy a cuidar ese guambito Mejor dicho La voy a idolatrar La voy a poner en un altar a usted ¿No ve qué voy a hacer, papá? Ay, creo que vamos a tener que ayudarnos, Pablo No se imagina lo difícil que es esta mierda Muchachos Vengan Intégrense con los demás Mézclense con el pueblo Miren, negro marica Me tienen cansado ¿Yo? Para Estos riquitos sí son la patada, ¿no? Siempre tratándolo de hacer sentir mal a uno Pero no se preocupe Que nosotros no somos rencorosos Aquí somos muy cariñosos, mamita ¡Muchachos! Ya Miren Evítense problemas Vengan aquí con papi ¡A ellos! A ver, un momentico ¿Usted dónde cree que va con eso? Le voy a llevar y le dice Hay una pachita Pocholo, ¿no cree que es un poco apresurado? Mami, loco Llevo 20 años He hecho un idiota Y hasta ahora me estoy espabilando No voy apresurado Creo que Voy demasiado tarde ¿La va a embarrar? No, pues No se la venga a dar En expertos en técnicas de seducción Que usted y yo sabemos muy bien Que siempre se quedó en esa materia Bueno, está bien Pero no le pegue a la lonchera Lo peor es que tiene toda la razón Permiso Traigo el desayuno ¡Oh! Pocholo Pues Los huevos revueltos Que le gustan El café bien cargado Como le gustan Y el pan de centeno Que bueno Sabe a cartón ¿Y hasta qué hora Conseguió este pan? Madrué a comprarlo ¿Y eso? Quería tener un detalle con usted ¿Por? No pregunté tanto Y dígame más bien Si le gusta A ver Yo te voy a comer Los huevos ¡Mmm! Ay, están deliciosos Ahí está la respuesta Con tal de ver Esa sonrisa tan bonita Que tiene Ay, tan bobo Permiso Permiso Muy bien, chino Aprenda, mami, Luco Aprenda Siéntate Siéntate, por favor Si te pegaste este madrugón Es porque me traes Una muy buena noticia No es como antes Que venías solamente A pedirme plata ¿No es cierto? Nico, por favor ¿Cómo se te ocurre? Lejos de mí Semejante atropello Vine a contarte Que me separé ¡Oh! Dífico ¿Y eso qué es? ¿Una noticia de última hora? ¿O es que estás haciendo Un documental histórico? No, señor Esta vez Es verdad Pucholo no quiso jugar A la fiesta de disfraces Que le preparé anoche ¿Esta de disfraces? Sí Me disfracé de pasabocas Solo con una lechuguita encima Vine por esas Gravísimo Gravísimo, Marilu Ya no inspiras nada Pero tranquila Conozco una telapista De pareja ¿Qué es? Nicolás Por favor Déjate de estupideces Y para acabar de completar Tu ex esposa Y tus hijos Llegaron en Gavilla A mi casa A pedir asilo político Así No hay bolsillo Que aguante No, no, no A mí no me mires así Mi reina Mora Tú te clavaste el cuchillo Solita Por ponerte de redentora Está bien Puede ser Pero ese ofrecimiento Solo se lo hice a Natalia Para evitar que tú La enloquecieras Y resulta que Los que más tragan En tu familia Son tus hijos Ay Dios Está bien Está bien Esta vocación de padre No la puedo evitar Sí Te voy a dar tu mercadito Eso sí Con una condición Que no los dejes De volverse a la casa Claro Yo sí decía Que de esto tan bueno No dan tanto Y es que acaso Tienes una conejita Que quieres dar de baja Mientras yo te sirvo De niñera Pues Pues no, ¿sabes? No hay nadie En el horizonte No Qué interesante, doctor Y ¿Será que le puedo pasar Una hoja de vida? Me encantaría Ocupar Esa vacante Tan llamativa ¿A qué hora nos vemos? A las ocho Comienzo el casting Muy bien A las ocho Nos vemos Uno a cero Está bien ¿Y se va a quedar Pocholo? Por unos días ¿Y por qué no se queda Toda la vida? Eso me encantaría Pero eso es fácil Dígale a Pachita Que se casen No creo que sea tan fácil Lo primero que hay que hacer Es quitar al doctor ¿Sí? Sí, él es chévere Pero usted es mejor, Pocholo Y nosotros lo vamos a ayudar Eso Me encantaría Le vamos a hacer publicidad Bueno, seguro que si cuento con su ayuda Voy a lograr que Pachita vuelva a ser mi novia Chévere que sea optimista ¿No estamos tan seguros que eso sea tan fácil? ¡Ya amaneció! Y ni hemos pegado ojo Hermano, pongámonos turnitos A ver si descansamos alguito Tenés razón Vení Empezamos No, 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 fresco Empieza usted Empieza vos que está más agotado Aparte estás a casa hace mucho tiempo Yo me quedo de pie para no dormirme ¿Qué mierda que es eso? Entonces qué, mi gaucho ¿Listo para otro día de acción o qué? ¿La señorita qué?